Pero me gusta que usted siempre está en primera línea, querido Julio. ¿En serio? Me gusta. ¿Le gusta que usted siempre... No puedo bajar, ¿ah? No puede bajar. No puedo estar tranquilo. No, ¿por qué? Cuando creo que hago todo, voy a estar tranquilo y ya... Oye, pero ni respiro para que... Es que trabajas tanto también, pues, Julio. Tú tienes que darte tus tiempos de descanso. Muchas gracias. Tienes que darte tus tiempos porque también hay que cumplir en otras lides, no solo en lo laboral, Julio. Yo estoy cumpliendo en todas las lides. ¿En serio? No, sí, sí. ¿Qué le regalaste a Natu para Nadia? Buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Buena copuche. Lo quería saber y ahora que estamos... Face to face, te lo pregunto. Amor, pues. No. ¿Qué es lo que yo sé dar? No, pero... No, no, no. ¿Cómo ustedes no lo notan? Cuando ustedes llegan a este canal, a este programa, ¿qué les doy yo? Amor, atención, cariño. Pero yo he sabido por otras... Ni una caluga les digo. No, pero quiero decirte algo. Yo he sabido por algunas ex con las que he trabajado últimamente que tú eras bien generoso en términos de... Amatorios. No, y regalo también. Ah. Es como amatorios, pero lucho. Oye. ¿Pero qué le pasa a Lucho? ¿Cuántas notas hice yo en Buenos Días a Todos? En Melati. Ah, estoy enojado contigo. En Lati Lover de la televisión. Se me olvidó que estoy enojado contigo. ¿Por qué? Estoy enojado con Lucho. ¿Por lo que conté la otra vez? Hasta se me olvida que me enojo con esto. Me enojo con esto y después se me olvida que estoy enojado. No, pero es que se me enojo. Pero es que contaste una cuestión. Sí, pero fue verdad, porque excelente jefe. Cuando estábamos trabajando nos decían, chiquillo, venganse a mi departamento. Nos invitaba a comer sushi. Súper gentil, iba la Rocío Marín, la Loreto Santibáñez. Y una vez yo fui al departamento de Julio, de Julius, un departamento maravilloso, un love que se llaman. Un love, un love. Entonces estábamos comiendo sushi, estábamos trabajando, me voy al departamento. ¿Lo puedo contar, o no? Ya, si ya lo contaste. Ya, bueno. Si estoy enojado contigo por eso. ¿Pero por qué te enojás? Porque es divertido. Porque tú estés, el buen hombre soltero. Entonces yo voy, le digo, está aquí, me hacía pipí. Ya. Y yo dije, Julio, ¿dónde está el baño? Y me dice, ahí, una escalera, una escalera, y a la mano izquierda estaba el baño. Entonces yo subo la escalera. Pero los detalles que se acuerdan mucho. ¿Dónde está el baño en ese love? Pero me acuerdo. Si yo me acordaba. ¿Viste? Claro, porque abajo no había. No, porque. Es que abajo no había, debía que subir. Había que subir la escalera, a la mano izquierda estaba el baño, y a la mano derecha estaba tu habitación, tu cama, ¿cierto? Y todo abierto. Y todo abierto porque era un love. No, todo lo que estaba ahí, claramente, todo abierto. Entonces yo voy al baño y empiezo a mirar como todo, cuando uno va a la casa de un famoso. Obvio. Y un famoso de primera línea. De primera línea, y era mi jefe, era el editor de Mira Quién Habla. Entonces yo estoy en el baño, me lavo las manos, salgo, y de repente en la cama como de tres plazas que tenía Julio, blanco, con un plumón maravilloso, se movía. Se movía. Le dije, me he tomado dos micheladas, no puede ser que se esté moviendo esta cama. Entonces como que se movía, se movía. Y yo te juro. Pero tenía buen ritmo el movimiento, además. No, se movía así como algo misterioso. Y le dije, no, a ver, están los compañeros abajo, está Julio abajo, y la cama se seguía moviendo debajo del plumón. Entonces yo, obviamente, como periodista como Chento, voy y me empiezo a acercar a la cama. Y Julio estaba ahí conversando con las chiquillas, con la Ro, salud, salud. Y de repente me acerco y hago esto. ¿Y qué me parece? He hecho el plumón para atrás y aparece una rubia espectacular, Ariela Medeiros. Estaba metida en tu cama, guapísima. Y me dice, hola. Hola. Y como que nos cortamos ambos y me fui y no le dije nada a Julio. Pero Ariela Medeiros estaba ahí. Espera, no llegó a Julio. Pero por qué, lo más raro de todo es que estaba todo pasando abajo y por qué Ariela está casi ahogado con ese plumón, esperándote que... No es lo que ustedes piensan. Ya. Pero guapísima. Pero no sé por qué. No es lo que ustedes piensan. Pero una explicación coherente. ¿Cómo una persona está esperando a que tú termines un mambo con tus amigos y ella más encima abajo del plumón? Es que una cosa que no... No es lo que ustedes piensan. ¿Y qué era entonces? Yo no tengo muchos recuerdos porque ustedes saben que no, de verdad que... Pero seguramente ella habrá estado llegando a un viaje y se habrá... no tenía dónde llegar y... Ah, tú eres tan noble. Y tú la acogiste, la acogiste. No, es que en serio, porque eres un tío no... Es que veo que su mente no... No. No va mal. ¿Sabes lo que dice Luchito? Porque tú la acogiste muy bien. Sí, pudo. Yo sé que tú, claro, es tan generoso que eres tú. Sí. Tan generoso. Yo decía, Julio era mi gente. Y le daba tanto la precariedad en ese momento que yo rendaba ese piso, me acuerdo. Claro, claro. Y llegaban las periodistas en la práctica. Entonces Julio decía, bueno, usted... Y las chiquillas decían... Y se volvían. Pero te juro porque Julio genera un magnetismo con las mujeres. Esta parte la vamos a cortar. Pero si es verdad. Lo conté en velate mil veces. ¿Qué le pasa a Lucho o a Sergio? Julio... No, lo que pasa es que mira... Pero es que es verdad. Estoy enojado con este... No, a mí me encanta porque el Lucho, ¿sabes qué? Viene siendo como el que te sigue los pasos en términos amorosos. Él ha hecho tantas notas tuyas, además que hay que rearmarlas todos los años. Se va sumando. Se va sumando. No hay capítulo que nos vienes. ¿Es que era Valencia ese? No. No, yo lo subí. No, no. ¿Sabes qué nos da? No me compás. ¿Y hacía esa nota, Valencia? Sí, pues. Y después sigue cambiando canales, haciendo todo. No, pero ¿sabes qué? Es muy entretenido porque yo creo que tú, además eres transversal, eres políglota porque has estado contento de tantos países, hablas tantos idiomas. Es increíble. Esto me viene a grabar por lección acá. No, pero es que me encanta porque estamos con un gurú. Con un gurú. Con un gurú. Oye, pero avancemos con... Hablemos un poquito del 2023. Pregunta así loca. ¿Van a ir ustedes que los matinales a Viña como antes, con todo el set? Yo pensé que si íbamos a ir nosotros y nos echaron cagando, ¿cómo íbamos a ir? No tenemos el qué. No me dieron ni para preguntar. No me dieron ni para preguntar. No me dieron ni para preguntar si iba a tener usted. Fue capricioso. ¿Van a ir? ¿A dónde vamos a ir si estamos súper cesantes? No, pero Viña es un espacio para los dos, ¿ah? Sí. Sí. O sea, si yo fuera editor de cualquier medio programa, los tendría aquí para reforzar Viña. No, si no nos llevas es que la gente tiene miedo. El otro día estaba Daniel haciendo un... Fuenzalía estaba haciendo un programa. En la radio que era para ayudar a la gente de... ¿De Viña? De Viña. Y de repente estaba TVN, ¿verdad? Haciendo un despacho. Y yo me meto en esto porque Daniel dice, hoy está Sergio Rojas, qué sé yo. Y ¿sabéis qué? Nadie me habló y empezaron a poner otras imágenes como para sacarme porque tenían miedo, porque como estaba Mauricio Pinilla, pensaron que yo le podía decir algo, como se junta con la chiquilla o con la gala. Como que estaban todos temerosos de lo que yo le podía decir. Como era la situación, yo estaba en mi casa viendo, entonces como que Sergio saluda, hola, querido panel, quiero desearle una feliz Navidad. Y silencio, en TVN, nadie le contestó, nadie, nadie. Esto era por Zoom, ¿estaban enlazados? Estaban, había unas chicas que decían móviles. Ah, ya, ahora estaba todo el panel. Estaba todo el panel y nadie le contesta hola, bueno, nada. Para no darte la posibilidad. Claro, nada. Y de hecho el director, muy creativo, se va a imágenes como genéricas del incendio y saca a Sergio Recuadro. Así como, o sea, como. ¿Fue toda la participación de Sergio? Y se fue. Y me sacaron cascando. Pero claro, porque tenían miedo, yo creo, que Mauricio, claro, tenía miedo de que yo le fuera a decir algo en doble sentido o que lo molestara con gala, ¿verdad? Pero tú no era así. No, es que yo no sabía que estaba, porque si no lo hubiera dicho. Oye, dile a gala que tú, por lo verdad, que como influencer, mande algunos regalitos o algo, pero es la buena onda tampoco. Una persona como insidiosa, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que tú sientes que te tienes miedo ya. Yo creo que sí, yo creo que son temerosos, pero temerosos tontos, porque en el fondo uno, ¿qué va a ir a decir? Si tampoco uno es, claro, ¿qué le va a decir a Mauricio Pinilla que cae en un agujero? ¿Cómo han visto el programa que los reemplazó? Con altura de mira, ¿ah? Con altura de mira. ¿Por qué? Porque ustedes son analistas también. Y son periodistas, tienen mucha trayectoria. De repente se habla desde la herida. Por eso les pido, ya ha pasado harto tiempo, con altura de mira. ¿Cómo lo ven ustedes? Aunque estemos en la pobreza. Yo lo he visto, pero siento que le falta peso periodístico. Creo que la misión y como el gran fuerte de Melates, que siempre teníamos muy buenos golpes periodísticos, muy buen reporteo. El programa se basaba en ser muy informativo, al menos el de la tarde. Y cuando lo he visto yo, siento que le falta ese peso que te da como la credibilidad y la seguridad a la hora de informar. Creo que como toma los temas en forma muy superficial y le falta ese soporte, yo creo. Pero yo creo que también lo he visto, aparte de entretención, porque, o sea, era un programa que iba a ser entretenido. De hecho, Nathalie Chilet decía, no, dijo, yo voy a hablar de las redes sociales, porque estoy licenciada en Harvard, dijo. Pero no molesta a Nathalie, que a mí me fascina, me gusta mucho. ¿Te gusta? A mí también, pero. Sí, pues, o sea, me cae muy bien, digamos. Pero tú trabajas, amiga. Quizás utilice más las palabras. Quizás utilice más las palabras. Me cae muy bien. No, 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 señor, no, señor, no, señor, no, señor. No, mamá. Oye, pero ¿tú has trabajado con ella? ¿En serio? Trabajar con ella, sí, trabajar, trabajar no en televisión, pero sí he compartido con ella miles de veces. Ah, porque tú sabes que cuando tú el pelado Lois con Furnaro, que trabajaron con ella también en el cable. Sí, lo quedamos. No, si es verdad, tú sabes que ellos tenían un ritual, te lo juro por Dios que es cierto, tenían un ritual para hacer como una limpieza después que ella se iba, hacían una limpieza, de verdad, como con unas ramas, no tengo idea, porque decían que, si es en serio, decían que ella como que cargaba como energéticamente el estudio de mala onda. Bueno, eso era cosa del pelado con Furnaro, yo no tengo idea, la verdad, yo nunca he trabajado con ella, nunca. No, pero ¿por qué es lo más relajado que es esto? No, si así como relajar, relajar tampoco. Así contó una historia de un novio que estuvo afuera, de película. ¿En serio? Pasé una película de un albanés, ¿de dónde era? De Albania. No, 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 era, me equivoqué. Era de... Albañil, era albañil. No, era de este educado, chiquitito, este... Chipre. De Reino Unido, de Luxemburgo, de Luxemburgo. Oye, pero qué culto la chiquita. Es que no estaba acá, de Luxemburgo, la dices y la escuchó, de Luxemburgo era el... Él no, me contó una historia que es para marcarla. Yo la encuentro súper guapa. Ahora, yo claro, yo creo que, como dice Sergio, el programa ha ido mutando y se ha ido convirtiendo en una verdadera, en un ring de... Porque todos los días pelea con Mauricio Israel. Ella dijo que no se sentía cómoda. ¿Pero por qué pelean? Se sentía violentada. Porque Mauricio igual se le arrancan las cabras para el monte. Si en el fondo, imagínate que el otro día la trató de poco inteligente en pantalla. Natalie Chilet, que tiene su genio también, le dijo, no me vengas a tratar de esta forma. Y le dijo, yo siempre me he sentido muy incómoda desde que me enteré que tú te ibas a sumar a este panel. Sí, claro. Y por otro lado, ¿cómo vas a tener a Mauricio hablando? Por ejemplo, él le da consejos a Pinilla de cómo ser un buen marido. ¿Cómo Mauricio Israel hace eso? El otro día, Mauricio Israel aconsejaba a Zabka Pollack respecto a las pensiones alimenticias. O sea, tú decís, esto está todo mal. Está todo mal. Todo mal. O sea, la verdad que es toda una cosa compleja. No, mal, mal. Ahí noto un poquito a Natalie descompuesta en esas fotos. Es que claro. Y además que dicen que ella se lleva bien mal también con la Titi ahora. Porque la Titi se lleva bien como Mauricio seguramente, ¿no? Se empiezan a hacer bandos. Claro. Puede ser, pero dicen que se lleva muy mal, que no hablan. ¿Y sabés qué pasa, Julio? Que se nota en pantalla cuando la gente no se lleva bien. También, que lo hablábamos ayer con la Paula, que fuimos a un bar. A nosotros nos gusta mucho los tres salir a un bar. Siempre vamos, porque es parte también de la dinámica de llevarnos bien a ser amigos. ¿Y la Paula sale un bar? Sí. De hecho, todavía está en el bar. No la pudimos levantar. Estoy hasta durmiendo. No la pudimos levantar. Y se pone a gritar como loco. No se puede salir con usted. Ahí ya se habla en el bar. Mándenla de vuelta. Por eso no está hoy día acá. Y sabes que nosotros lo pasamos bien. Y de verdad que lo pasamos bien. Y conocí a un caballero que quería casarse con ella. Un caballero anoche tirándole los manos a la Paula. Estoy enamorado de ti, le decía. Y dijo, si yo me separo, tú te separas, juntemos. Y la Paula, ya, dame el teléfono. Tiro. La Paula le decía, en vez de decir, no, por favor, ¿cómo se te ocurre? Le decía, ya, dame tu teléfono y cuando yo me separe, porque parece que tenía muchas lucas. Y sabes que eso se nota, Julio. Tú que has participado en tantos programas también, tú haces equipo. Lo mismo que hablamos con la Mariela. Porque la Mariela, oye, uno arma, claro, la Mariela tiene sus cosas también, le quedan poco venano. Pero la queremos igual, te digo. La chica que andaba con la cartera para todas partes, ¿te acordáis? Cuando la Mariela andaba con la cartera y taco alto, mierda, le caminaba. Y los equipos, cuando lo pasan bien, se nota. Sí. Eso yo le decía a Daniel, pues Daniel de repente se picaba, aunque me está yendo ahora. Y le decía, Julio, nos invitaba una vez, al ver, íbamos a comer asado, estas cosas argentinas que no llevaste, ¿te acordabas de comer estas carnes bien ricas? Entonces, ay, porque Julio. Sí, eso se llama carne argentina. No, porque carne morante. Carne morante. Carne morante. Esa era. Ahí íbamos y como que de repente Daniel se molestaba. Dicía, ay, como que yo siempre lo compraba, porque yo siempre decía, ¿cierto? Y no porque ahora esté tu programa, de que tú eres muy buen jefe, que era muy buen líder, muy buen apañador con los colegas, siempre preguntaba cómo estaba. Lo que pasa es que además hay rostros que son carreteros. Yo igual, no. Pero, oye, pero este, uno me levanta y el otro me pega en el piso y uno que está vestido en el sketch. No, pero porque. ¿Tienes un guión? Pero si es que es verdad, Julio, cuando terminaba primer plano, ¿quién es el que estaba ahí? Sentado. Iba y te sentaba y te tomaba y tu cosita, la franco en partida. Hacía en equipo. Eso y eso no se da en todas partes, porque terminan los programas y se mandan a cambiar. Cambio, tú haces cosas, haces malones en tu casa. Bueno, caben menos, caben menos. Caben menos, sí. Porque tengo muchos trabajos que he cambiado mucho. Sí, yo recuerdo así la época de Luis, que es verdad, que salíamos a arte y todo. Sí, viste. Pero que necesitábamos también generar mística, porque era algo muy nuevo. Era muy nuevo, ¿te acuerdas? No teníamos ni archivos. No, pues. Y Lucho no tenía imágenes ni archivos. Pero tiene que ver con la personalidad. Y le digo, el primer día de Lucho, mañana tienes que hacer una nota de 35 minutos. No, 40 minutos. Yo lloraba así, pero Julio. Las notas en ese tiempo eran espectaculares de dos minutos. De dos minutos, tres minutos. Eran más imágenes para que el panel conversara. Entonces, como yo estaba a cargo de Mila Quinales y venía partiendo, estimaba que mi panel era débil, al lado del DC Coupé, que la fuerza de nosotros tenía que estar en las notas. Mira que le habla donde estaba Mario Velasco. Viviana Núñez, Giancarlo Petacha. Estamos partiendo. Andrés Valle. Pero ahí tú estabas ahí en el momento que la Viviana Núñez tuvo esta fer con Mario Velasco. ¿Tú estabas ahí de esa época? No sé. Oye, pero qué sábado esto. Es que de verdad no emite ni una frase sin un zapeo. O sea, de verdad es que se podría emitir una frase sin zapear. Pero encuentro preciosa a Marla Viviana Núñez. No porque yo ya me había ido ahí. No, no estaba Mario Velasco en Mila Quinales. Yo ya me había ido ahí. No hemos hablado de nada porque no han logrado terminar lo del programa de la tarde que los reemplazó. No, yo creo que es un programa que le falta entretención. Yo creo que es un programa que es muy poco amigable, donde se pelean entre ellos mismos. Y la gente lo que quiere es divertirse y es pasarlo bien. Y eso es lo que te contaba. Porque yo con la Paula y Lucho, que tenemos este live los días domingos a las nueve de la noche, el que te lo digo. Nosotros nos reímos mucho. Nos reímos de nosotros. Nos reímos, ¿no es cierto?, de lo que pasa en la farándula. Y eso es lo que la gente quiere. Y eso era la mística de Melagre también. Obvio. De una noticia, por ejemplo, estaba hablando Cecilia Boloco. Derivaba que yo empezaba a contar cuando iba a la casa de Cecilia, cómo era Cecilia. Entonces empezábamos a contar nuestras experiencias con los famosos. Y eso era lo que la gente quería ver y escuchar. Por lo tanto, se quedaba como que una persona cualquiera de nosotros fuera a la casa de Boloco. Entonces eso, la gente se encantaba con esa historia. Y ahora veis pura mala onda, se pelean, hablan, puros temas. Porque era un programa que seguro Natalia Chilet iba a hacer un programa con altura de mira. Pero dime tú, ¿cuál es la altura de mira si terminan hablando lo mismo? Hay una diferencia igual sustantiva entre la entretención y el humor. Y yo creo que programas de entretención hay variados y se pueden hacer programas de entretención de distintos téneres. Pero hacer programas que tengan humor es más complejo, más difícil. Yo creo que esa tecla que ustedes tenían del humor... Seguimos vivos. No, 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 ya no. Pero esa tecla que ustedes tenían del humor es súper difícil de reemplazar. Yo se lo dije a algunas personas que escribían que hicieron notas. Que qué es lo que iba a ser lo difícil de melate, reemplazar. Y yo le dije, tú podías hacer al otro día otro programa de Falando. Al otro día un animador, cuatro paneles. Y pueden hablar de los mismos temas que pueden incluso algunos picar. Porque si se pone en la actualidad un tema pica fuerte, digamos, un noviazgo o algo. Listo. Pero es difícil cuando se saca un programa consolidado reemplazar el humor. El humor es una cuestión que se construye con el tiempo. Y la química también. Los tiempos. Claro, es que fueron los tiempos. El que sabe que inconscientemente ya bandejea. El que sabe que tiene que rematar. El que sabe que tiene que meter la punta. Que ustedes mismos se dan cuenta. Estamos fome hoy día y alguien hace el esfuerzo. Pero sabes que en general nosotros tenemos esa dinámica. Pero, por ejemplo, otra vez cuando fuimos al programa de Neme. No, cuando fuimos... Mucho gusto. Mucho gusto. Oye, lo pasamos igual de bien. La gente se entretuvo. De hecho... ¿Neme se entretuvo? Él se entretuvo. Sí, le encanta. ¿Neme se entretuvo? Sí, es verdad. Es muy me late el over. Mira, es bien. Yo he sabido que es bien mano guagua. Pero el gallo es súper encantador. Sabes que a mí... Bueno, antes me hablaba harto. Pero nunca me invitó un café que me lo prometió. ¿Cuántas flexiones de brazo hizo antes de entrar al set? Porque los brazos... Sí. Así. Bueno, pero es que el hombre también tiene que estar en forma para estar cotizado en el mercado. Sí, pues. Sí, pues. Y te digo que lo pasamos regio porque nosotros nos divertimos mucho haciendo lo que hacemos. Lo pasamos bien. 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 Lo pasamos bien.